¿Qué es la ley que otorga intangibilidad al dinero que van a recibir las personas que han solicitado su retiro de 25% de su cuenta individual en su AFP? El riesgo era mayor, porque si retiraban, ya los bancos habían advertido que podría, y además la superintendencia de Banco y Seguro, que podría el sistema financiero cobrarse deudas de esos depósitos. Es decir, nunca llegaría, para los fines para los cuales se creó la ley, que era aliviar a la ciudadanía en los temas de alimentación y falta de empleo durante esta época de pandemia, esta época de cuarentena. Pero si llega la plata y se fuma porque el banco se la comió de golpe para cobrar una deuda, se rompe totalmente el objetivo de la norma. Es por eso que era importante esta norma, que la había aprobado, se la envió el 25 del mes pasado, se la envió al presidente y no la promulgaba. Ya el tema era preocupante. Felizmente ya se le ha publicado. Supongo que ninguno habrá sido afectado en este camino, porque 10 días después de la solicitud recién se pueden presentar, comienzan a pagar las AFPs. Ojalá que no haya ocurrido nada. Otro tema que yo creo que el Congreso, en lugar de estar pensando en las leyes populistas, debería revisar, es el tema de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ya tienen un año en el cargo con plazo vencido. Hace un año se les venció el plazo. Y siguen los miembros del Tribunal ahí. ¿Por qué no se deciden de una vez a elegir a los reemplazos? Necesitan las instituciones, como el Tribunal Constitucional, tener legitimidad. Y la legitimidad se le da el hecho de estar en un cargo, no porque no ha habido capacidad de nombrar reemplazos, sino porque estás dentro de tu plazo legal o constitucional. Entonces, hay que ponerse las pilas, supongo, en el Congreso y comenzar a generar esos consensos necesarios para tener de una vez un Tribunal Constitucional debidamente conformado. Otro tema interesante de la semana es que ya comenzaron el reparto de quienes van a presidir estas comisiones especiales que hay en el Congreso, como la Comisión de Ética, que ya sabrán, pues, son los que sancionan a los congresistas, que incumplen las normas éticas del Código de Ética Parlamentaria. Y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, una comisión muy, muy importante, que es la que evalúa las acusaciones constitucionales contra presidentes de la República, contra ministros, contra altos funcionarios del Estado. Esa es precisamente la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí pueden llegar las denuncias contra el presidente Vizcarra, contra PPK, contra cualquier ministro o ex-ministro. Ahí llegan las denuncias. Y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que es otra comisión bastante importante que decide, como decía hace un rato, levantar la inmunidad de un parlamentario cuando el Poder Judicial lo solicita porque está en curso en algún proceso judicial. Son tres comisiones bastante importantes y ya más o menos que se repartieron. Y hay algunos temas que me preocupan. Normalmente la Comisión de Acusaciones Constitucionales ha estado en manos de la oposición. La Comisión de Ética también. Y es un tema de responsabilidad ética precisamente a los grupos de poder. Para demostrar transparencia, que entregaban este tipo de comisiones a gente de oposición a su gobierno. Es un tema de formas políticas, de modales políticos, de ética propiamente dicho. No vas a poner a tu amigo a que te fiscalice. Pero lo que estoy viendo acá es que estoy poniendo todo lo contrario. En el caso de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que eventualmente tendría que revisar acusaciones contra el presidente de la República, contra los ministros, contra el ex-ministro, esta acción popular, que es prácticamente el ala política en el Congreso de este gobierno. Porque vota todo a favor del gobierno y todo lo que quiere el gobierno lo hace prácticamente. Desde el comienzo, no desde ahorita. Me parece que ahí ya comisionaron el primer desatino. Luego me parece otro desatino, que Somos Perú, que supuestamente va a asumir la Comisión de Ética, tenga o haya propuesto de sus filas, entre los congresistas de sus filas, a un congresista que fue denunciado hace un tiempo por no pasar alimentos a sus hijos. Tuve una denuncia por emisión de asistencia alimentaria. ¿Con qué ética te va a denunciar por cuestiones éticas a alguien que ha sido denunciado por un tema que va más allá de lo ético? Eso es un tema judicial. Una Comisión de Ética tiene que ser presidida por una persona intachable. Claro que habrá unos cuantos en el Congreso, no creo que todos tengan anticuchos, no debe haber algunos que puedan tener la capacidad de ser personas honorables y tachables. Pero no puedes poner a alguien porque ha tenido denuncias, ¿no? Eso no es ético siquiera designarlo. Si yo fuera y decía a quien propuso, a alguien así lo sancionaría por cometer una infección ética por proponer a una persona que no es apta para ese cargo. Tratando de romper el espíritu de una comisión como esta, que es la Comisión de Ética, de Acuaciones Construccionales, también me parece preocupante, ¿no? El otro tema, este tema mediático que yo siempre lo he dicho, es el tema de swing, este bailarín, músico, vernacular, no sé qué cosa es ahí, que se ha detectado que está trabajando en el Ministerio de Cultura y que se ha levantado más de 100.000 soles en honorarios y se han comenzado a tirar la pelota, que fue en la época de PPK, fue Tete, fue Nene, que no fui yo, en fin. Hasta Susana de la Puente están metida en la colada, se están filtrando documentos. Desde el primer día que salió este tema en medios, me pareció bastante sospechoso. Porque ustedes recordarán que yo les comentaba que durante las semanas anteriores había venido el gobierno, supuestamente el gobierno, estoy casi seguro de ser el gobierno, filtrando mediante WhatsApp mensajes con información falsa. Una vez que alguien lo pescaba y lo publicaba, inmediatamente salió el presidente a desmentir cómo era posible y se victimizaba. Una vez que se desnudó, se dijo, ¿sabes qué? Ustedes están filtrando toda esa información. Es clarísimo que el gobierno la está filtrando para desviar la atención hacia otros temas. Eso ocurre, este tipo de estrategias, no sé si ustedes han visto esas películas de aviones de caza, aviones de guerra, que cuando lanzan un misil, esos aviones de guerra sueltan un montón de bombardas por todo el camino y desvían la dirección del misil que iba dirigido supuestamente al avión. Eso es lo que ocurre con este tipo de psicosociales, este tipo de cortinas de humo. Si tú comienzas a apuntar a un sitio donde le va a doler al gobierno, sueltas estos racimos, sueltas el tema swing, sueltas el tema de que iban a cambiar el gabinete, la gente, la atención la desvían para todo lado y no llegan a donde supuestamente estaban dirigiendo. Entonces yo creo que el tema swing es un tema que me huele a que es un tema que lo han soltado a propósito porque algo, algo le ha causado mucha preocupación a Palacio durante la semana pasada. Algo ha salido que le ha preocupado. No sé si ha sido el supuesto avión fantasma que habría comprobado en el Ministerio del Interior. No sé si ha sido algunos audios que empezaron a circular de un presidente moquehuano que comienza a hablar con otra persona respecto a tratativas con un ministro del Interior para movilizar un barco que supuestamente había estado transportando drogas. No sé, hay algo, creo yo, que ha sido de suma preocupación para Palacio para que, si fueran ellos los que han soltado este tema swing, que tiene también un costo político y lo estamos viendo, mediáticamente está golpeando y no mediáticamente sino que ya lo asumió el Congreso, la Comisión de Fiscalización inclusive del Congreso está pidiendo facultades de comisión investigadora para ver el tema. ¿Qué significa comisión investigadora? Que el Pleno del Congreso le otorga a esta comisión las facultades inclusive para levantar secreto bancario, secreto tributario, para traer bajo grado de fuerza cualquiera que se niega asistir. Es decir, es muy delicado. Puede entrar a información muy sensible de la persona que está siendo investigada. Es cierto, es un proceso largo. Aun cuando se les dieran 90 días no creo que terminen con una investigación completa sobre todo lo que habría el tema. Pero yo creo, como les digo, que hay algo extraño, mucha información se suelta, cada día aparecen cosas inclusive del mismo implicado grabándose y difundiendo su mismo video él mismo implicándose. Es algo bastante extraño. Vamos a ver unos comerciales y luego regresamos así comentando. ¡Suscríbete al canal!